Y alegrías para Venezuela, Presidente. Joven venezolano conquista primer lugar en Olimpiada Mundial de Robótica. Este proyecto, que conquistó justamente el primer lugar, se basa en la creación de una ciudad sustentable. La juventud de Venezuela despuntando en materia de tecnología en todos los escenarios del mundo. Náguara. Náguara. Mira la sorpresa. Primera gran sorpresa de la noche de hoy. Ah, en redes, calles, medios y paredes. Competencia extraordinaria en la Olimpiada Mundial de Robótica. Panamá 2023. Oil Box Challenger. Primer lugar. Categoría elementaria del equipo de Marquez Digital. Del estado Táchira. Venezuela. Sebastián Andrés Acevedo Gavidia. Nueve años. De la unidad educativa estadal presbítero Fernando María Contreras. Y aquí está Sebastián. Está junto a su papá, Freddy Acevedo. Ingeniero en sistema. Pero no es todo esto. Además, además, en la competencia Oil Box Challenger, categoría elementaria, bueno, gana el equipo de, ¿qué les dije? Pero también obtiene medalla de plata otro venezolano, Samuel Galván, en la Olimpiada Virtual. Y aquí tenemos, miren, invitados especiales a todos. Con sus entrenadores, sus coaches, profesores. Están llegando calienticos de Panamá. Los voy a nombrar a todos. Del equipo Rect Machine, Julio Cubillán, entrenador. Julio, levanta, te saluda. Julio. Futuros ingenieros. Ángel Saúl Rodríguez Guerra, del Zulia. Juan Diego Cano Barrios, del Zulia. Samuel José Galván, medalla de plata, del Zulia. Oye, Samuel es alto, ¿vale? Samuel debe medir como un 85, por lo menos, ¿verdad? Igualmente, del equipo Ávila Tech, Iván Reynel, entrenador, 28 años. Camilo López, 15 años. Daniel Salazar, 16 años. Y Daniel López, 15 años. De colegio El Peñón. El equipo anterior, Rect Machine, es de la unidad educativa Liceo Los Robles, ¿no? Del Zulia, correcto. Del colegio Santo Tomás de Aquino. Aquí en Miranda, ¿verdad? El equipo Los Inventores. Vamos a ver si tienen cara de inventores. Jesús Alberto Silva, entrenador. Pavel Acara, tiene cara de inventor. Christopher Alejandro Méndez Suárez, 12 años. Yin Yang Cheng Gao. El Yin y el Yang, 11 años. Luis Alejandro Borges García, 11 años. Mira, están, están Christopher, está en primer año. Yin Yang está en sexto grado. Y Luis Alejandro está en primer año. Ah, Nahuara. El equipo de Nueva Esparta, Colegio Guayamuri. El equipo se llama David y Golial. Belisma Martínez, entrenadora, Belisma. David Alejandro Rosario Sánchez, 13 años. Manuel Alfredo Mackenzie, 12 años. Tiene nombre de actor de cine, ¿vale? Mackenzie, el doctor Mackenzie. El equipo de Anzuategui, Colegio Don Bosco. Equipo Robot Guiz, Manuel La Rosa. Entrenador, Lícer Andrés Zengú. Zengú. Mira, de la comunidad china, ¿viste? Azley Verónica Brasón, sequera. Y Gustavo Armando Valenzuela, marino. Ya de 16, 17, 16 años. Ya Jesús Simanca está en la Universidad Simón Bolívar. ¿Verdad? Imagínate tú. Dice aquí. Y... Ah, no vale, estoy leyendo otro. Pasé la página, perdón. Del equipo C20, Humberto Tejera. Está ahí Jurdaneta, entrenadora. Diego Andrés Ramírez Ramírez. Nueve años, Diego Andrés. Nueve años, está en cuarto grado. Jesús Alejandro Pérez Dugarte. Pérez Dugarte, cuarto año también. Cuarto grado, chicos. Ya lo ascendía, cuarto año directo. El equipo del Colegio Italo-Venezolano, Ángelo de Marta. Anzuati. El equipo se llama Tomorrow's Innovator. Su entrenador, Eduardo Rodríguez. Tiene cara de Eduardo Rodríguez. Daniel Guzmán, 14 años. Bruno Prandini, 14 años. Maximiliano Rodríguez Silvani, 13 años. Tiene cara de gente cerebrito. Gente inteligente, ¿sí? Y del equipo del Colegio Jefferson, de Caracas. Alfredo González, entrenador. Ariadna Fernández, 16 años. Jesús Simanca, 17 años. Y Sara Quintana, 16 años. Bueno, yo me voy a acercar por allá. Si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Y me acompaña nuestra ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Sí me acompaña? Bueno, Gabriela, ven. Estamos muy emocionados por los logros de ustedes. Yo le dije a Gabriela que esto es una generación genial. Chócala ahí. Brillante. Una generación genial. La generación genial. The Genial Generation. Y aquí está Sebastián, medalla de oro. ¿Cómo está, Sebastián? Bien. ¿Ah? Bien. Oye, eres grande. Para la edad que tienes. ¿Tienes nueve años? Sí. Acercate al micrófono. ¿Tu papá dónde está? Ah, mira, aquí está tu papá, vale. A ti te conozco, te he visto. Sí, señor. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Sebastián? Bien. ¿Cómo le fue por allá, por Panamá? Bien. Muy bien. Sebastián Acevedo. ¿Tú eres Acevedo? Sí, señor. ¿De Capacho también? De Capacho, sí, señor. Bueno, mi bisabuelo, José María Acevedo, abuelo de mi mamá, fue fundador de las primeras escuelas en Ureña y en Capacho. Acevedo fue coronel de las revueltas de aquella época. Así que, en esta sangre que yo tengo, corre sangre Acevedo por allá. Ah, ¿qué te parece? ¿Tú con los bigotes te pareces a mí? Con unos bigotes. Mira, ¿qué inventaron ustedes, Sebastián? ¿Dónde está? Bueno, este es un semáforo sensorizado. Es que nosotros le colocamos, este es un sensor, funciona como un monciélago. Y cuando este semáforo está en, el semáforo vehicular está en verde, en amarillo, me da una alerta sonora, o el semáforo patronal está rojo, ahí la puede ver. Y una alerta visual en esta pantalla. Este tiene un parking sensorizado, funciona como una tarjeta, ella abre el parking y si por alguna razón cada moto se queda estacionado, el sensor de sonido, que es el mismo que está acá, en el semáforo, va a hacer que la barra no baje. Manda el mensaje para que la barra no baje. Sí. Este es un LED RGB, se puede hacer cualquier color. Aquí, cuando está en verde, está disponible, y cuando está en rojo, está ocupado. Este es un sistema de gestión hídrica. Nosotros lo creamos porque aquí en Venezuela los problemas más principales son las inundaciones, que se contiene un limímetro, que cuando los ríos crecen verticalmente. Aquí yo puedo colocar el bloque como si estuviera creciendo el río. ¿Qué colocas ahí? ¿Qué es eso? Es como un bloque. Y ahí me dio una alerta. Aquí en la pantalla hay una alerta visual. ¿Y cómo capta el crecimiento del agua? Con el mismo sensor este. ¿El sensor es por luz? ¿Ese sensor funciona? Él envía un... Él envía un... ¿Mensaje? Sí. Y me dice si va a un... ¿Pero lo hace por qué? Porque se interrumpe la luz. Como un ociélago. Correcto. ¿Y dónde inventaste tú todo esto? ¿Dónde lo aprendiste? Pues el sistema de gestión hérdica porque hay muchas inundaciones. El semáforo por el alto adornamiento en el mundo. Y el parking es porque tarda mucho la gente buscando un puesto en un parking o un parking. Y eso a través de lo que hace efecto en mi hernaderio. Correcto. Y este... El sistema de gestión hérdica contiene un sensor de humedad de suelo. Es igual de linímetro pero horizontal. Aquí puedo hacer como si la tía se va mojando y me da una alerta. Ahí me la dio. Y me va a ver esta visual aquí en la pantalla. Este es un sensor de calidad de agua. Él mide las partículas del agua y nos dice si es potable o no es potable. ¿Analiza el agua? Sí. Y nos dice si es potable o no es potable. A verlo. Está pegado, ¿no? No, está pegado. Eso está pegado. Imagínate todas las aplicaciones... Y ese también contiene. Valga la expresión, las aplicaciones prácticas que esto tiene en la vida diaria o las ciudades. En la vida diaria de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Está pensado de esa forma? Sí. Y este es un pluvio meteo y mide los milímetros de agua que llueve al día. Y nos dice si va a haber una inundación o no. Como aquí no ha llovido nada, así que está en blanco. Ahorita que hemos tenido tantas lluvias, ¿oíste? Todo esto es el sistema que tú presentaste. Sí. Como este está aquí de... Como para que lo vean. Inhabilitado porque no tenemos con qué conectarlo. Y este es una industria sensorial. La representación de una industria de salsa de tomate. Va mucho tomate y una cinta transportadora. Va como que uno verde lo envía para un lado. Y va como que uno verde lo envía para otro. Correcto. Se parece un poco, Gabriela, al que presentaron los muchachos de Maracaibo. Sí. Tiene una idea parecida. Sí, por el color, selecciona entonces la calidad del tomate para procesarlo en una línea industrial de alimentos. De pasta para tomate. Ajá. También nosotros más adelante queremos implementarle un SP32 que tiene Bluetooth e Internet. Y nosotros creamos una app para todos estos proyectos. Mira, Sebastián, ¿desde qué edad empezaste tú a tener esta idea de crear cosas? Ah, hace como cinco meses. Está recién, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te ayudó? Mi papá, que a la vez es mi coache. Es tu coache. ¿Qué dice el papá? ¿Ah? ¿Qué me cuenta? Bueno, buenas noches, presidente. Buenas noches. En primer lugar, esto está al frente de 21 héroes que fueron a Panamá a poner en alto el nombre del país. Son 21 campeones y el próximo año van a ser miles de campeones porque estamos incorporando miles y miles de niños a los 3.000 núcleos de robótica que está llevando adelante el Ministerio de Ciencia. 3.000 núcleos de robótica. ¿Ah? Sí, presidente. Imagínate. Ah, tremenda experiencia. De verdad. Los felicito a los entrenadores, a los padres, a las madres y felicito el cerebro de todos ustedes. Porque el mundo que viene, que le pertenece a ustedes, ya no nos pertenece a nosotros. Nosotros hemos vivido el mundo y lo seguiremos viviendo hasta que nos dé la vida. Yo tengo 60 años. Mira, estoy todavía fuerte, joven. Quiero vivir hasta los 100 o más. Pero ese mundo lo van a determinar ustedes. Y lo va a determinar la gran tecnología, la tecnología avanzada, la robótica. Y Venezuela tiene que ser independiente. No solo independiente en el territorio, en la política, en la economía. Tiene que ser independiente en la tecnología, en el conocimiento, en el cerebro. Tenemos que lograr la independencia. Tener conocimiento propio. Tener capacidad de crear las cosas desde Venezuela. ¿Verdad? Formarse para crear las cosas y buscar soluciones. Esto que tú creaste de aquí, Sebastián, a escala. Es una escala pequeña. ¿Verdad? Compleja. Nosotros todavía habíamos traído... Dale el micrófono aquí para Sebastián, que le gusta hablar. Nosotros todavía habíamos traído un semáforo de escala real. Pero no lo pudimos traer en el avión a Panamá. Pero se quedó allá en Capacho. Por eso, imagínate. Y... Este era un smart farming, ¿no? Agricultura inteligente. Él tiene un riesgo automático a las plantas. Bueno, imagínate. Todo tiene aplicación práctica en la vida diaria. Del funcionamiento de las ciudades, de la producción de alimentos, de procesamiento de alimentos. A escala. Pequeña y aparentemente simple. Pero creado por un niño de nueve años. ¿Cuál es el otro... La medalla de plata, ¿dónde está? Samuel. Samuel Galván. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, usted. ¿Tú ya tienes cuántos años? Acabo de cumplir 15. 15 años. ¿Dónde naciste? En Maracaibo. En Maracaibo. Bueno, aquí estuvieron unos muchachos de Maracaibo hace dos semanas también. Que tuvieron un premio en Australia, ¿fue? ¿Por allá lejísimo? Sí, en Singapur. En Singapur, bueno. Por allá, por aquellos mundos. ¿Dónde está tu creación, Samuel? Bueno, como tal mi creación no fue una maqueta, sino que fue como un trabajo más digital, por decirlo así. Fue una computadora. Se basaba en crear un robot. Había dos retos. Uno era un robot autónomo, que el punto de toda la competencia era ayudar al canal de Panamá. Entonces el primer robot tenía que cruzar el canal autónomamente. Y el segundo era un robot que recoge la lluvia y la lleva al canal para poder alimentarlo. Bueno, imagínate que hay tremenda sequía en el canal de Panamá ahora. Ustedes estuvieron ahí en Panamá y llevas una creación para Panamá. Exactamente. ¿Tú la pensaste así porque iban a Panamá o la pensaste antes? No, realmente el reto se trataba de eso. El punto era, ya el reto estaba diseñado, lo que se tenía que hacer y nosotros tenemos que desarrollar o hacerlo, o sea, la práctica. Hacer la programación. O el reto que le pusieron. Exactamente. Correcto. Bueno, los felicito, pues. Y pido para ustedes un aplauso. Y un premio especial. Que les llegue un premio especial a todos. ¿Oyeron? Bueno, que Dios los bendiga, pues. Sigan adelante con mucha fuerza. Porque sé que ustedes van a ser la generación... Si ahora estamos hablando de una generación de oro que llena de brillo a Venezuela, ustedes, la generación más joven, van a ser la generación genial. Que van a sorprender al mundo. Ustedes van a ver. Lo van a sorprender. Bueno, los felicito. Gracias por haber venido.